Ok, bueno, les empiezo a platicar un poco nuestro proyecto de trabajo. Surge un poco por la necesidad o la puesta que nosotros estábamos necesitando de replantear un poco las cuestiones metodológicas dentro de nuestra escuela. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, ya se ve. Perfecto. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir. Ok, ¿se ve bien ahí? Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, como sabemos, el diseño es una serie de pasos o procesos o un plan en el que tenemos que acomodar elementos para lograr un propósito en particular. Cuando estamos hablando de enseñanza del diseño, pues nos encontramos o nos enfrentamos con dos posturas muy, muy importantes. Unas son los métodos de diseño en los cuales nos permiten fortalecer nuestra disciplina y por otro lado, el método científico que se convierte en la validación de nuestro conocimiento. Entonces, nosotros al intentar plantear una nueva estrategia para conocer o dar a conocer más bien estas posturas como una sola, pues empezamos a darnos cuenta de la necesidad que teníamos de empezar a articular de manera conjunta estos dos elementos. Y bueno, hablando un poco de antecedentes, bueno, sabemos que todos tenemos en nuestro lenguaje o en nuestro background de diseño porque la palabra proviene del latín que quiere decir designare, que tiene como función señalar o dibujar. Y muchas veces se nos queda en una postura muy sencilla que el diseño es dibujar o es hacer esquemas o hacer postulaciones esquemáticas o muy, muy, muy sencillas, pero realmente el diseño va mucho más allá. El diseño nos permite proyectar o permite dar atribuciones o concebir elementos más allá de lo que es. Entonces, por lo tanto, el diseño es un pensamiento, es un proceso de pensamiento superior. Dentro de nuestra, dentro de nuestro estudio, de nuestro primer avance o análisis, bueno, nos encontramos con que esta, esta búsqueda de los, de la empate de la ciencia y del diseño no son nuevas. Sabemos que tenemos que tener antecedentes y bueno, desde el art and craft, como ya mencionaba Mario hace un momento, pues son, son los primeros o los, los asentamientos de la disciplina de una manera muy holística. El art nouveau también ayuda a asentar las bases de la profesión del diseño, de la disciplina del diseño, la cual pues se va a reforzar junto o a partir de las vanguardias. Entonces, tenemos tres puntos importantes, la, la, o tres posturas importantes, la de Dussberg, la de Mac Muceus y la de Gropius, en las cuales ya empiezan a, a establecer o a, a, a darnos la pauta de que para concebir un objeto, pues se necesita un método. Ya no tiene, ya no tiene, ya no es hacerlo empírico o artesanal, sino que más bien se necesita todo un proceso de pensamiento, el cual pues va a ir en, en función de un método. Y se va a ver reflejado en, en las dos principales escuelas europeas, la escuela de la Bauhaus y la escuela de, de un, perdón, que sientan o que sentaron las bases de las metodologías. Es decir, abrieron la puerta para que la teoría surgiera dentro de sus paredes. Entonces, dentro de nuestro recorrido para, para poder empezar a, a, a plantear, pues nos damos cuenta que en, en México en particular, durante más de 40 años que lleva la enseñanza del diseño como, como una disciplina, como una profesión, eh, están dos posturas bastante marcadas. La, la enseñanza de los métodos en la cual, pues nos permiten estructurar y racionalizar nuestro proceso de trabajo y también la necesidad del método científico como un, eh, rigor o una forma de validar el conocimiento. Puesto que las instituciones de educación superior, pues nos piden o nos necesiten, eh, nos piden, eh, poder validar para, para que el, el, el documento que certifica que el alumno o que el, el cursante de la, de la licenciatura tiene el grado y el conocimiento que puede aplicar a la sociedad. Entonces, eh, están estas dos posturas siempre, eh, en constante, eh, intercambio o diálogo de posiciones. Eh, dentro de nuestra lectura, dentro de nuestra recuperación de información, bueno, pues sabemos que el diseñador, y también parte de nuestra experiencia, perdón, eh, sabemos que el diseñador, pues tiene en su propio, eh, proceso, aunque nos enseñan o enseñamos dentro de, de las aulas, eh, métodos científicos, métodos de diseño, pues cuando ya el, 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 el diseñador se enfrenta a situaciones reales, pues simplemente va siguiendo un proceso muy, muy intuitivo o muy, eh, generalizado, no necesariamente enfocado o, o partiendo de los, de los métodos que, que nos enseñaron en las escuelas. Por lo tanto, eh, pareciera que no tiene un, una concepción o que, que perdió el conocimiento que se le dio en base a estos, a estos métodos. Pero, eh, su trabajo es acercarse o, o ha desarrollado la posibilidad de acercarse a esos, a sus problemáticas de una manera, eh, muy, eh, intuitiva o muy, eh, perdón, la palabra no es intuitiva, muy, eh, pragmática. ¿Sí? ¿Sí? Por lo tanto, bueno, pues nos damos cuenta que, eh, 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 trabaja o piensa en base a premisas y reglas de pensamiento. No uso un método, eh, descrito en los libros o en las teorías, pero sí procede metódicamente. Es decir, el método siempre está presente en el proceso de trabajo del diseñador cuando se enfrenta a la realidad. Por lo tanto, eh, pues el diseñador, eh, como nosotros lo, lo estamos, eh, nos estamos dando cuenta, es que tiene esos conocimientos que se complementan con su práctica y obviamente lo, lo, lo interioriza tanto que no es necesario o no le es necesario, eh, seguir paso a paso el conocimiento previo, sino que toma lo que necesita para resolver el problema y dar una solución práctica al problema que se le está presentando. ¿Sí? Nunca va a ser igual, eh, la respuesta a dos problemas similares, sino que va a ir variando dependiendo de las necesidades que el diseñador encuentre para darle solución a ese problema. Por otro lado, esto es en cuanto al proceder metodológico en las áreas del diseño, por otro lado, pues el, el, el método científico va a estar, eh, siempre presente, al menos en, en, en las enseñanzas dentro de las instituciones, puesto que, como les mencionaba, trata de dar, eh, eh, certidumbre a, al, a las variables que intervienen en el problema y, eh, eh, todo esto va a ir en función al conocimiento previo. ¿Sí? Entonces, eh, el, el estudiante de, de diseño, pues se enfrenta o, o hemos detectado que nuestros alumnos se enfrentan con este dilema de en qué momento tengo que aplicar método científico, en qué momento tengo que aplicar los métodos de diseño, si, 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 si me lo piden para titular de cuál, cuál es el que debo de utilizar. Entonces, lo que nosotros creemos y lo que hemos encontrado dentro de nuestro análisis es que los métodos, tanto el diseño como el método científico, pues trabajan en etapas y vinilares y que no están peleadas la una con la otra. Dentro de nuestro recorrido, eh, eh, de, de análisis de información, bueno, nos dimos cuenta que desde, eh, la década de los cincuenta del año, del siglo pasado, eh, a partir de la reunión que se dio en Birmingham, Birmingham, perdón, eh, en la conferencia sobre los métodos, el método del diseño, pues se, se empiezan o empieza a haber detonantes para, eh, encontrar estos puntos comunes entre el método científico y los métodos de diseño. Tanto así que, bueno, surgen una serie de, de métodos o de metodologías o de modelos que le permiten a, al diseñador, eh, articular estos dos, eh, puntos que parecieran estar separados. Por lo tanto, el acercamiento entre el método científico y los métodos de diseño, pues van en el mismo sentido, de, de buscar, eh, sistematizar la práctica y alcanzar la objetividad requerida en el campo científico. Dentro de, de nuestro análisis de información, detectamos que en México, aparte de, eh, de los, eh, métodos que nos llegan del extranjero, ha habido intentos bastante importantes para, eh, conjuntar estas dos posturas que parecieran, eh, en un inicio estar separados y, eh, y, y, y creemos que el modelo general del proceso de diseño que se desarrolló en la UAMAS Capozalco logra, eh, hacer ese enlace o ese match, eh, interesante entre las dos posturas, la del método, la rigurosidad del método científico y el, los modelos o los, o los métodos de diseño. Y, bueno, pues es un, una serie de procesos que tiene etapas similares o semejantes al método científico. Es decir, establece un caso, saca una problemática, establece una hipótesis, desarrolla un proyecto y, por último, lo realiza. Que es muy semejante al los, al proceso de investigación a través del método científico. ¿Qué es lo que nosotros, eh, después de esto hemos, eh, o que queremos proponer en base a esto? Bueno, eh, eh, ya conociendo nuestro, nuestra, eh, necesidad dentro de la institución, eh, de reforzar y de darle herramientas a nuestros, nuestros estudiantes, eh, para poder, eh, tener un modelo o un método de trabajo que no solo quede en el trabajo académico, sino que le pueda servir y que sea adaptable al, al proceso de trabajo fuera de las instituciones, planteamos el modelo o estamos en el planteamiento del modelo de investigación, diseño e innovación que les permita a ellos enfrentar de manera creativa e innovadora los procesos de investigación y diseño para dar soluciones a lo, a la problemática actual enfocándose en la producción de conocimiento sin dejar de lado la representación. Es decir, este modelo, lo que buscamos es que tenga esa versatilidad de, eh, trabajar en ambos sentidos, tanto en el sentido académico como que tenga una practicidad para su vida, eh, profesional. Eh, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos realizando hasta el momento? Bueno, estamos en las primeras dos fases, es decir, la recopilación, eh, eh, de la información, para poder, eh, analizarla y después, o más, eh, para el próximo semestre, presentar una propuesta que, que sea el primer acercamiento al modelo integral de investigación y de innovación que nos permita, eh, aplicarlo a las materias de investigación en diseño, eh, que tiene nuestra institución y hacer una evaluación sobre qué tan pertinente es esta, eh, propuesta de, eh, revisión o de, de ajuste entre el, los modelos o la forma en la que se está llevando a cabo, eh, la enseñanza de los, de los modelos de diseño, de los métodos de diseño y a la par al, al método científico o a los modelos de investigación para producir un producto académico. Después de eso, pasaremos a la etapa de evaluación y realizaremos las correcciones pertinentes para implementarlo, eh, próximamente en la reforma, eh, académica que estamos trabajando en este momento en la escuela. Por lo tanto, eh, en base a estas primeras dos fases, nosotros hemos, eh, eh, concluido en esta, en esta primera parte que los métodos de diseño y método científico, eh, eh, aportan tanto desde sus semejanzas como sus diferencias, eh, las posibilidades de enfrentar, eh, los retos que al diseñador se le, eh, presentan ante este nuevo cambio de paradigma. Y más, eh, ahora que está cambiando tan rápido la, la, eh, la forma de enfrentarse a las problemáticas. Todo esto, eh, agregando o, eh, involucrando la satisfacción, eh, perdón, la experiencia y la satisfacción que llevan la función y la forma. Es decir, no solo, eh, darle las herramientas de investigación que le permitan afrontar una problemática, sino que sigan cumpliendo con la función y la forma, que es parte fundamental del diseño. Y bueno, eh, eso sería, eh, todo por, por mi parte, por, por nuestra parte. Y creo que quedó bastante tiempo.